de la ruta al Pacífico. Hace un momento le presentábamos el panorama previo de lo que se está viviendo justo a esta hora en la ruta al Pacífico. Miles de conductores retornando a la ciudad capital o también a algunos otros departamentos del norte. Pero vamos a conocer de primera mano con José Martínez qué es lo que está ocurriendo a esta hora. Él se encuentra en el kilómetro 50 de la ruta al Pacífico. José Martínez, buenas tardes. ¿Qué nos puedes informar en relación a cuál es el panorama que se está viviendo? ¿Cómo está el confesionamiento? ¿Hay ventas? ¿Qué está pasando allá? Hola, ya que muy buenas tardes para ti en el estudio central. Feliz domingo de resurrección. Para usted también, amigo televidente, gracias por estar en el final de esta Semana Santa en sintonía de TN23. Hoy nosotros con la Unidad Móvil hemos hecho un recorrido por la ruta al Pacífico. Se sabe que las playas del Pacífico guatemalteco son los puntos más visitados en la Semana Santa de Guatemala. Y hoy precisamente es el día que muchas personas están ya retornando a sus lugares de origen, a la ciudad capital, que es un punto muy importante. Tenemos en pantalla algunas imágenes que logramos captar en cercanías del kilómetro 38 de la ruta al Pacífico. Vea usted una fila de vehículos que se extiende como por 12 kilómetros aproximadamente. Ya más para abajo, más para el sector de Escuintla, pues usted observa la afluencia de vehículos, pues es relativamente alta por momentos, pero pues por momentos también se queda como lo está observando usted en pantalla. Aquí estamos ubicados en donde antiguamente había una de las garitas del peaje de Marnos. Ahora pues ya la carretera es de paso libre y eso precisamente ha sido parte también un factor importante que hace que ahora ya no sea tanta fila de vehículos en el retorno a la ciudad capital. Pero acá el espacio es aprovechado por la Policía Nacional Civil para poner un puesto no precisamente de registro, sino de asistencia vial. Usted observa hay algunos vehículos que desafortunadamente han sufrido cierto desperfecto mecánico y aquí está la Policía Nacional Civil con sus expertos en mecánica para poder asistir a esas personas. Hoy me acompaña el inspector Edwin Monroy, portavoz de Policía Nacional de Civil. Inspector, bienvenido a TN23. Gracias por atendernos este domingo de resurrección. Primero vamos a hablar del tema. El retorno, hay personas que se han quedado, pero se están apoyando aquí con el servicio mecánico. Buenas tardes. Gracias, José. Amigos de TN23, muy buenas tardes. Agradecemos el espacio, la cobertura que nos dan y por supuesto, como usted muy bien lo ha indicado, acá donde antes se ubicaban las garitas de peaje, Policía Nacional Civil pues mantiene una carpa, un taller móvil, el servicio es de prevención, el servicio es de asistencia para los turistas que retornan luego del azueto de la semana mayor y por supuesto es de brindar el apoyo correspondiente. Ustedes han sido testigos que se ha asistido mecánicamente a las personas y algunos de ellos pues también se les ha brindado el servicio de grúa. Es un servicio totalmente gratuito que Policía Nacional Civil pone a disposición de la población en general. Han sido varias las personas que han sido asistidas en este lugar, José. Inspector, quiero preguntarle algo más aparte del servicio mecánico que estamos viendo que sus compañeros están ofreciendo en este lugar, pues la fila de vehículos más adelante ya en jurisdicción de Amatitlán. Vimos algunos puestos de registro, alguna novedad que se ha registrado y también sobre ese trabajo de prevención que están haciendo en diferentes puntos. Efectivamente es trabajo de prevención como usted muy bien lo indica, el que se realiza en distintos puntos. Tenemos presencia policial a lo largo de la ruta, pero específicamente en el kilómetro del 36 al 28 sobre la ruta o jurisdicción del municipio de Amatitlán. Acá podemos, hemos tenido un poco de embotellamiento porque los vehículos se estaban, pues, se estaban congestionando, pero Policía Nacional Civil está trabajando con otra institución para agilizar de la manera más rápida la circulación vehicular y para que las personas que retornan puedan hacerlo de una manera fácil sin congestionamiento. Para finalizar, Inspector Monroy, las personas que nos están sintonizando, mucha gente que está en la costa y que viene a la ciudad de Guatemala, alguna recomendación y también esos puntos clave que usted le pueda mencionar donde está en la presencia de ustedes por si lo llegaran a requerir y también este punto de asistencia vial. Claro que sí, agradecemos a usted este espacio nuevamente, una recomendación a las personas para que por favor no corran, todos sabemos que tenemos que llegar a nuestros destinos, que por favor no corran, si en algún momento tienen necesidad de asistencia vial, que por favor se ubiquen o se aboquen a cualquiera de nuestras unidades móviles, los agentes están con la instrucción precisa de poder apoyarlos en cuanto a mecánica rápida, servicio de grúa o incluso han habido personas que uno las ha asistido en comprarles combustible porque han habido conductores que se han quedado sin combustible. Pueden abocarse con cualquiera de nuestros agentes, por favor recuerde que Policía Nacional Civil está para proteger y servir. Inspector Monroy, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y también estas imágenes, vea usted, ahí están los expertos en mecánica, también asistiendo a las personas que se han quedado en este lugar, desafortunadamente vamos a acercarnos acá con la señora, buenas tardes señora, mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Nuria en Ercilia González. Doña Nuria, ¿de dónde vienen ustedes? De Cotepeque. De Cotepeque, vienen desde lejos. Desde lejos. ¿Fueron a pasar las fiestas allá con su familia? Ah, a pasar las fiestas ahí. Ahí es cierto, es perfecto mecánico. Ajá, acá van. Pero bueno, ya los están asistiendo, ¿verdad? Primero Dios, ajá. ¿Para dónde van? Para la capital. Para la ciudad capital. Ajá. Bueno, muchas gracias por atendernos. De nada. Es parte de lo que podemos mostrarle a ustedes, las personas que vienen ya de un paseo, disfrutando de esta Semana Santa con familia, acá pues ellos se quedaron con un problema mecánico, pero afortunadamente ya los están asistiendo. Así que, así como esta familia, hay miles de guatemaltecos que están retornando en estos momentos ya a sus diferentes lugares de origen, por supuesto. Nosotros vamos a continuar con un recorrido en este sector. Afortunadamente, le digo, ahora ya no son las filas de vehículos que se hacían antes por el pago del peaje, ya no existe ese peaje. Entonces, la fila de vehículos es de aproximadamente dos kilómetros en jurisdicción de Amatitlán. Ahí va a tener que tener usted un poquito de paciencia si va para la ciudad de Guatemala, pero le digo, no son más de dos kilómetros de cola. Así que, es parte de lo que podemos informar, Jackie, desde la unidad móvil de TN23. TN23, vuelvo contigo al ser principal. Buenas tardes. Gracias, José. Así que, ya lo sabe, lo importante es la prevención. Aunque pueda sonar trillado, vea cuántos vehículos vimos en este enlace, al menos tres, que estaban necesitando asistencia vial. Ya nos contaba el inspector Edwin Monroy que hay personas que se quedan sin combustible en su vehículo. ¿A quién le puede pasar? Pues a cualquiera. En la emoción del viaje, en las carreras, de querer salir para evitar el tránsito, pues las colas, imagínense también, eso es un factor que puede determinar el que nos lleguemos a quedar sin combustible. Entonces, hay que ser precavidos, hay que pasar a una gasolinera, como le digo, localizar a un mecánico y hacer que nos revise el sistema eléctrico, nuestras llantas, que todo vaya en orden y, por supuesto, no olvidar que nuestro vehículo tenga combustible para poder llegar hacia nuestro destino. Ya lo mencionaba entonces, José Martínez, será en jurisdicción de Amatitlán, que ahora se haga una larga fila, pero que no tardará mucho en que usted pueda transitar y llegar hacia su destino, sea cual este sea. Con esta información, le invitamos también a seguirnos a través de nuestra plataforma digital, www.tn23.tv. Nosotros regresamos en tan solo minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!